¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¿Por qué hay tantas cosas para llevarme al aeropuerto? Vamos a llevarte a la escuela en un viaje a través del país en familia. Nillos, aquí podemos hacer caminatas increíbles. Un segundo, pa. Prepárense. En Pal estamos por lanzar nuestro invento más grandioso. ¿Mamá? ¿Qué es eso? Saludos, humanos. ¿Qué es esta extraña criatura? Perro, cerdo, perro, cerdo, perro, rebanada de pan. La tecnología se revela. Sayonara. Robots sueltos en la calle. Ya no te laves las manos. Descuida, nunca me las lavo. Los Mitchell siempre hemos sido raros. Es lo que nos hace geniales. Vean cómo se hacen, niños. Y quizá lo suficientemente raros para salvar al mundo. Bien, vengan esas manos. ¡Oh, no! ¡Me lamiste la lengua!